este es el tiempo de Dios para tu vida, díselo Dios nunca te va a llamar de tu realidad, Dios siempre te llamará de tu destino profético porque lo que Dios depositó en ti, ese llamado, eso es lo que Dios va a reclamar Dios nunca te va a reclamar a lo que no te dio y todo lo que tú necesitas para que te vaya bien en la vida, ya Dios lo depositó dentro de ti el único responsable de sacar la mejor versión de ti mismo eres tú nadie, nadie nunca podrá, nosotros los pastores profetizamos, activamos los dones declaramos lo que hay sobre ti, pero hasta que nosotros, los hijos de Dios no entendamos la posición donde Dios nos ha puesto, hay cosas que nunca se van a concretizar y yo vengo a decirte aquí en el seibo, que lo que Dios comenzó lo va a terminar lo que Dios comenzó en esta iglesia, con los ministros, con los líderes, con los adoradores, con la danzora con todo el personal que hay aquí miren, aquí van a venir para entregarle regidores a usted para que se lo van a decir, ¿cuántos regidores usted quiere con el gobierno municipal? ¿Cuánto está la gente aquí de gobierno? ¿Aquí hay gente de gobierno? ¿O se van a asustar porque hablé de eso? ¡Vos! Prepárense a los abogados, levanten la mano a los abogados Prepárense a los abogados Porque cuando se necesite un juez de la etapa Usted que lo van a venir a buscar Cuando necesiten gente fiela Usted que lo van a venir a buscar Porque la noticia coge Dile que está a tu lado La noticia coge Por eso es necesario que no te menosprecies Díselo, no te menosprecies No importa quién haya sido tu familia No te menosprecies No dejes que nadie te humille No es pecado nacer pobre No No importa de donde tú vengas Lo importante es el llamado de Dios sobre tu vida Lo que tú creas de ti mismo Miren Wow, aquí hay una unción poderosa de Dios Yo tenía 17 años Y yo iba caminando hacia el trabajo Estudiaba y trabajaba Y soy de San Pedro de Macorís Seguía en un serie 23 aquí Estamos conectados Amén, gloria a Dios Déjeme decirle mis amados Que estando Sí, de la iglesia nosotros de San Pedro Porque aquí todos son del Seba Estando yo Yo iba a tomar la guaguita ¿Verdad? La guagua Y de repente Como que me dio frío Estaba medio lloviendo Y con 17 años Yo dije para mí Y es que yo no tengo alguien que me ayude Diga Alguien no me puede ayudar Alguien no me puede ayudar Alguien que me pague los estudios Que yo no tenga que ir a trabajar Que me haga la vida más fácil Diga la vida fácil Y como que me quise acariciar Con esa Con ese lamento Como que quise Como que me iba a entrar Esa cuestión de darme pena Como de víctima Pero entonces De repente Recapacité Y yo dije El responsable de mi vida Soy yo Y yo soy el que me tengo que superar Yo soy el que me tengo que superar Yo no voy a esperar Que alguien haga algo por mí Porque Dios me dio dos manos Y yo soy responsable De mi crecimiento personal Y déle un fuerte aplauso al Señor Así es que si alguien Está con ese espíritu de conviceración Dile que está a tu lado No me coja pena Dile está prohibido Cogerme pena Dile yo no soy digno de pena Yo soy bendecido Prosperado Y estoy en victoria Soy un hijo de Dios Y ahí viene mi identidad Oye bien Cuando tú te menosprecias Estás frenando Las bendiciones de Dios Para tu vida Siempre que tú te vayas A presentar de algún lugar Que tú vayas a decir Que tú eres el seibo Tú me dices Yo soy del seibo Amén Santo ¿Cómo que tienes que decir? Soy del seibo Yo soy del seibo Y soy ceibano Orgulloso Para la gloria del Señor No es de la gente del seibo Ahora mis amados Hubo otro hombre Que tuvo que salir huyendo Para la cueva Primera de Samuel 22 Uno Habla acerca de David Dice Yéndose luego David Y allí huyó A la cueva de Adulén Y cuando sus hermanos Y toda la casa de sus padres Lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él Todos los afligidos ¿Los qué? Todo el que estaba endeudado ¿Los qué? Endeudados ¡Wow! Y todos los que Se hallaban en amargura El Espíritu ¿Cómo estaban? Amargura Escúchame Escúchame Espera un momento ¿Cómo se puede hacer un ejército Con gente triste? ¿Cómo se puede hacer un ejército Con gente pobre? ¿Cómo se puede hacer un ejército Con gente que no tienen impulso Que no tienen deseo de superación? ¿Están entendiendo? Mira A cualquiera le puede tocar El infortunio A cualquiera le puede tocar Un momento difícil en la vida A cualquiera le puede acontecer Una situación En la cual se vea A lo mejor Impedido De desarrollarse De levantarse Pueden haber Pueden haber Diferentes situaciones En la vida Que de repente Te hagan la guerra Te confronten Y tú te sientas Como que Como que no puedes más Y mira Se vale llorar Se vale patalear Se vale tirar al suelo Y hasta gritar Pero no te pases La vida entera gritando Los muertos Se entierran Se le vuelve a luz Y se sigue para adelante ¿Están entendiendo? Mira Personalmente Yo estoy contento Que mi mamá Y mis hijos Están aquí En esta noche Junto de toda la iglesia Los músicos Los adoradores Los danzores Esto está aquí Glorioso En el cielo Pero a mí personalmente Pastor y pastor A nosotros nos pasó Algo grave Muy grave Mi familia fue golpeada Cuando yo tenía Apenas 7, 8 años Mi papá se fue Y por allá se enfermó Y nos dejó Estábamos prácticamente Abandonados Mi mamá nunca Había trabajado En la vida Siempre solo se ocupaba De cuidarnos Y guardarnos Con una niñera Que esta Que la otra Nos papá Mi papá Nos daba todo Pero de repente Nos quedamos ¿Cómo? Sin nada ¿Cómo nos quedamos? Sin nada Nos quedamos en el aire Y fue triste Porque no había Quien llamar Y mi mamá Tomó la determinación Que yo mis hijos No los doy Dile que está a tu lado Yo mis hijos No los doy Cinco varones Y ella dijo Yo mis hijos No me voy No los doy Se fajó Y se fue Para la zona franca Y en la zona franca A las seis de la mañana Ya estaba saliendo Porque tenía quise Caminando Para entrar A las siete de la mañana Y a las Se terminaba A las cinco Y trabajaba Hora extra Mi madre Y llegaba a veces A la casa A las siete A las ocho A las nueve De la noche Y desde que llegaba Yo la veía Limpiando Fregando Trapeando No había hembra Todos Éramos varones Cuando terminaba De fregar Trapear Entonces Preparaba la cena Y después que preparaba La cena Preparaba la comida Del otro día Pero en medio De la noche Tenía que lavar El uniforme Y cuantas veces Mi madre No pudo dormir Y le cogí Y le amanecía ¿Por qué? Porque estaba echando Para adelante ¿No está entendiendo? Yo me despertaba En medio de la noche A veces Con el gemido Y el lloro De mi mamá Y yo tomé Una determinación Yo dije Yo voy a ayudar A mi mamá Y con esos añitos Comencé a limpiar Y comencé a cocinar Y comencé a trabajar Y yo comencé A ser un amigo De mi mamá Pero esa actitud A lo mejor Tú puedes No todo el mundo La toma Yo podía decir ¿Y por qué? Me tocó esta vida a mí Yo pude haberme puesto Rebelde con mi mamá Y irme para la calle Y hacer cosas malas Pero yo no mentí No me mentí En ninguna cueva La gente me ve Y dice Pastor ¿Cómo te tomas Determinaciones tan fuertes? Yo lo aprendí De mi mamá No todo es color Dejados en la vida No todo va a ir bien Llegarán momentos Donde tú vas a ser probado Para saber De qué material Tú estás hecho Dios prueba A sus mejores soldados Para ponerlo En medio de la batalla Para mí Eso fue muy impactante Eso a mí me dolió Pero yo tomé La determinación Y yo dije Esa es mi mamá Y estos son mis hermanos Y yo era entre el medio Y mis hermanos Me daban mucho golpe Pero aún así Yo siempre Me mantuve firme En mi compromiso Mi hermano pequeño Oye Mi hermano pequeño Que se llama Douglas Yo me acuerdo Que él nació Era yo el que tenía Que prepararle la leche No sé si ustedes Se acuerdan De unas ollitas malteadas Que había Como con pinticas Pero yo entonces Tengo un hermano grande Que se llama Reinaldo Que dondequiera Que encontrara la ollita Adió leche Y yo no tenía lugar Donde esconderla Pero antes Había como unos Jampes de guano Donde tú echabas La ropa sucia Yo sacaba La mitad de la ropa Entraba la Y le tiraba La ropa sucia Y ahí no lo encontraba Nadie Y cuando la iba a sacar Miraba para todos los lados La sacaba Echaba el primer Y ese que ¿Y dónde es que está? Y yo le decía Préstema canzón En vez de estar trabajando Y ayudándonos Se quiere beber La leche del muchacho Porque hay gente En la familia Que no tiene un concepto De familia No lo tiene Simplemente No lo tiene Pero el que sí lo tiene Los gedeones Que Dios levantó En el sesgo Son los que Dios Está activando hoy Para trabajar Vamos a ver Que tiene que dar Un mejor aplauso Tiene que dar un pico David se encontraba Con gente Que decía Bueno Ya que yo voy a hacer Con toda esta gente Pero algo pasó Diga Algo pasó ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo pusieron de jefe Dice la Biblia Y lo pusieron de capitán De esos cuatrocientos ¿Y qué ejército era ese? El ejército De lo triste De lo endeudado Y de lo afligido de espíritu Todos estaban así Caminaban Así No tenían deseo de la vida Escuchaban algo Y como que no escuchaban nada Veían la necesidad de algo Y no le importaba La necesidad de nadie Porque estaban desanimados Tenían deuda La deuda La deuda lo tenían frustrado Y de repente David dice Pero yo estoy mal Pero esto es tan peor que yo Así es Así es Así es Así es Así es La gran diferencia Entre un hombre O una mujer Cuando Dios la llama En la respuesta Que tú tienes Al llamado del Señor Ahí, ahí, ahí Dios le dio un ejército Y le dio el compromiso A David De convertir Un ejército De gente derrotada En el ejército Más poderoso De Israel Si tú estás ahora mismo En el ejército De los derrotados Prepárate Comienza a celebrar Levántate Porque este es el tiempo Que Dios te da la victoria Y te da Ya cuenta Que el mejor ejército En el ejército De los valientes Los que no retroceden Los que no echan para atrás Mis amados Cuando yo llegué al Seibo Por primera vez Que me ha bendecido tanto Mi gran angustia Era que no había señal De celular Ya ustedes ¿Se acuerdan de eso? Y no hay que hacer Tantos años Yo soy jovencito No había señal De celular Y estoy yo predicando Del pastor Tomás Y está ahí Raquel Y están ahí varios pastores Y yo digo Es que no Es que no Es que no Es que no No lo asimilo No lo asimilo Que en una ciudad No haya señal De celular Era la realidad esa Pero no importaba La realidad Estamos aquí Tú no puedes Meterte en una cueva Cuando tu familia Te necesita Tú no puedes Meterte en una cueva Cuando tu ciudad Te necesita Alguien tiene que dar la cara Y yo me levanté Y le dije Mire vamos a orar Todo el mundo Porque yo necesito Que quiera señal De celular Porque mi familia Está en igüez Y yo necesito Comunicarme con ellos Y es que yo no asimilo Que no haya celular Y ya Si no hay Profetiza Amén Profetiza Llama las cosas Que no hay Que se salve En el sello Todo lo que no hay Que venga La universidad Que venga Todo lo que se salve Que venga Hoy No tenemos que irnos Para otro sitio Vamos a quedarnos aquí Llamemos las cosas Pero hay que dar la cara Hay que dar la cara Por la ciudad Nosotros somos Los responsables El que entiende La revelación de Dios El propósito Por el cual Dios Lo llamó Es el responsable Delante de Dios Para que las cosas Se hagan En el lugar De Dios Lo opuesta Y no te preocupes Si no pasa En tu tiempo Pero tienes Que profetizar Tienes que profetizar Tienes que declararlo La pobreza Es un espíritu Y solamente Se rompe Con un espíritu superior Y el único Espíritu superior En la pobreza Está en la iglesia De Jesucristo Está aquí Pero tú tienes Que creerlo Dentro de ti Tú tienes Que vivirlo Mira Dentro de ti Dentro de cada uno De ustedes Que están aquí Aquí hay empresas Aquí hay escuelas Aquí hay colegios Aquí hay hospitales Aquí hay clínicas ¡Wow! Una de las pastores Estaba yo Predicando en Venezuela Y en la iglesia No había músico Había un solo músico Y yo le digo ¿Por qué hay un solo músico? Me dicen Porque no hay más nadie Y yo lo miro Y digo Quiero agarrarlo Y ahorcarlo Porque eso no es una respuesta Del reino Eso es una cueva No hay Porque no hay ¿Por qué no hay? Porque no hay ¿Y por qué no hay? Porque no hay un responsable Que haga que las cosas sucedan Y ahora si quiere que le baje el tono Ese que yo predico Y me dice No mire Es que yo Yo toco Y toco cuando Mira Yo le dije Mira lo que pasa Si tú eres el único músico De la iglesia En ti Dentro de ti Hay un pianista Hay un baterista Hay un guitarrista Hay un bajista Que tiene que sacarlo Eso es todo Aquí están los regidores Pastor así o no Sáquelo Comienza a sacar los regidores Que va a registrar el gobierno Cuando vayan a tomar decisiones En el gobierno municipal ¿Qué dice la iglesia? La unción del santo Pastor Mira ¿Qué quiere tomar esta decisión? ¿Va o no va? Eso no es de Dios Eso no es paz Aquí en la ciudad El Cristo El sello Es ciudad El Espíritu Santo Pero como lo hacemos Está dentro de nosotros Hermano Mis amados Está dentro de nosotros Todo lo que tú sueñes Está dentro de ti Pero nadie va a venir A sacarlo Y a moverte Y a decirte Mira Que salga todo lo que Dios Tiene de ti No, no, no Tú eres el responsable Dios llamó a David Y cuando Dios llamó a David ¿Sabe qué le dijo? Le dijo Tú tienes un corazón Conforme al mío Y todo lo que tú hagas Yo voy a estar contigo Punto Ahora bien Tan pronto él Venció al gigante Y fue a donde Saúl Y le ministró a Saúl Saúl le cogió envidia Y lo quiso matar Y usted cree que eso No fue suficiente Para allá David Decía Yo nunca voy a ser rey Nunca voy a tener Un ejército Hay gente que dice Simplemente no funciona Mis amados No lo crea No crea su realidad Por encima de su realidad Está la manifestación De la gloria de Dios Está en la presencia Del Espíritu Santo Déjeme decirle Mis amados David se levantó Con un grupo de cuatrocientos Y a esos cuatrocientos Los entrenó Los preparó Y les dijo Si ustedes quieren pagar sus deudas Vamos a la batalla Si ustedes quieren sanar su corazón Vamos a la batalla Y peleen No dejen que nadie los subestime No dejen que nadie te humille Ustedes pueden Ustedes pueden Eso fue lo primero que David le dijo Ustedes pueden De un ejército derrotado A un ejército que derrota De un ejército que se veía humillado A un ejército victorioso Si David lo pudo hacer En aquel tiempo Yo sé que ya Dios lo está haciendo Aquí en el sello Yo quiero ver las manos De los que se levantan A favor de esta ciudad Ponte sobre tus pies En esta noche Vamos, vamos, vamos Ponte sobre tus pies En esta noche Oh, 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 oh Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Influencia es poder y el poder Dios lo da a la Iglesia para utilizarlo. Lo que tú portas es tu investidura. Tu investidura no viene de un carné o de un... o un puesto en el gobierno. Tu investidura viene del reino de los cielos. Si tú te atreves a creer que este pueblo puede ser diferente, será diferente. El nivel de influencia se manifiesta no solamente en un área. Dios va a entregar las áreas de influencia más poderosa a esta casa. Todo lo que es comunicación, abre tu mano. Comunicación, Dios lo entrega en tus manos. de la educación. Una generación que no va a tener temor a los goleás que se levanten. Pero también hay una esfera, es el arte. El arte sale de esta casa, dice el Señor. Sacaré teatro profesional de esta casa. Sacaré los mejores músicos. Sacaré a los mejores adoradores. El coro de esta casa, no solamente irá a las iglesias a cantar, sino que la gobernación y los lugares de influencia de esta nación te van a llamar. Pero también vas a fluir en el gobierno. Dios aumenta tu influencia en el gobierno. Con una gracia sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a hablar solamente por ti ahí. Así te dice el Señor, necesito intercesores. Que se levanten en la recha a favor de ustedes. Porque cuando lo pongan frente de gente importante, temblarán y sudarán. Y lo que salga de tu boca, conforme al propósito de Dios, se cumplirá. Dios te entrega, le entrega a ustedes un nivel de influencia mucho mayor. Señor, no habrá cuevas en esta casa. No habrá cuevas en este lugar. Nadie se va a esconder de la realidad. Aquí todo el mundo va a pelear su batalla. Aquí todo el mundo va a levantarse a favor de su familia. Aquí todo el mundo va a decir, si Él puede, yo puedo. Si Cristo pudo, yo puedo. Y por último, el Señor aumenta el nivel de compromiso de la casa con ustedes los pastores. No solamente un compromiso de orar e interceder, pero también de guerrear a favor de ustedes. Aumenta, un aumento sustancial del compromiso, de la responsabilidad. Estén o no estén, las cosas van a funcionar igual. Porque te voy a... Mira, vas a ir a reuniones impresionantes. ¿Te atreverías a creer que van a consultar cosas del gobierno contigo? Vienen llamadas internacionales para tu teléfono. Vienen llamadas impresionantes para ustedes. Shakamara. Hay una cobertura de gloria sobre ustedes. El Espíritu Santo se la acogió con esta casa. Se la acogió con esta ciudad. Esta ciudad no la va a prosperar los políticos, la va a prosperar la iglesia. Esta iglesia se levanta con una antorcha encendida a favor de esta ciudad. A bendecir a bendecir a bendecir a los niños, a bendecir a las familias. ¡Oh, Shakamara! ¡Eh! ¡Oh, Shakamara! ¿Sabes esta palabra? ¿Sello? ¡Sello! En el nombre de Jesús. Para que creas, para que cojas, para que te muevas, para que te levantes, para que motives. ¡Oh! Eres un hombre que inspiras. ¡Me tengo preguntarte cómo lo hiciste en tan poco tiempo! ¡Es que te has montado en un trazo acelerado de mi gloria! ¡Adiós! Yo declaro la unción de Obedo sobre ti Tres meses la gloria de Dios explotó en la casa de Obedo Y su vida fue cambiada para siempre Acelerar, una unción, acelerar Una unción poderosa Levanta tus manos en esta noche Yo declaro que aquí todos vamos a vivir en el nombre de Jesús Que no hay muerte, sino que hay vida Yo quiero orar rápido por los gedeones que no han faltado en este lugar Lo que le duele es su movilidad Lo que le duele es su casa Lo que le duele es su nación Lo que le duele es su nombre, lo que le duele es su amor 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 Yo declaro que aquí todos vamos a vivir en el nombre de Jesús Lo que le duele es su amor Lo que le duele es su amor cuando el ángel le habló a Gedeón no le habló a su realidad le habló a su destino él estaba despertando lo que ya estaba depositado dentro de él mujer valiente la vida te ha dado duro pero todos esos golpes lo que han hecho es fortalecer todos esos golpes lo que han hecho es hacerte una mujer preparada para enfrentar el reto mayor que Dios te da hoy por cuanto tú no has abandonado lo precioso de Dios lo has buscado en el secreto Dios te recompensa tienes recompensa divina de Dios para ti Dios te concede tu familia Dios te levanta en autoridad Dios desata todo ese impresionante sobre tu vida cuidado con el que te señala porque Dios levanta la dignidad de tu familia a través de ti Dios está buscando mujeres que levanten la honra de su familia no es que yo vengo de una familia pobre pobre el diablo yo soy el que voy a cambiar el destino de mi familia está en mis manos alguien levanta su mano rápido recibe el destino de tu familia en ti las cosas cambian en ti las cosas cambian en ti las cosas cambian en ti Dios te da la estrategia a ti Dios te levanta a ti mujer, mujer, mujer mujer valiente y esforzada no será igual será un arte y un después se activa todo lo que es tuyo se activa, se activa todo lo que Dios ha depositado dentro de ti esos tomes de guerra todo lo que Dios te dio se activa se activa en el nombre de Jesús se activa en el nombre de Jesús ideas revolucionarias se activan en tu favor ideas, ideas revolucionarias ideas revolucionarias el Espíritu Santo coge tu mente coge tu mente y te van a dir ideas ideas que van a funcionar ideas que se van a activar en tu favor vas a levantar el honor de tu familia Dios te va a usar para levantar el honor de tu familia servirá de inspiración a mucha gente servirá de inspiración a mucha gente yo quiero ser como ella es yo quiero ser, yo quiero lo que ella tiene yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero esa mujer, esa mujer me inspira lo que ella hace, como se mueve, como Dios la ha bendecido yo quiero lo que ella tiene un beso de gloria mayor mayor, 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 mayor no importa si noク lo quiere, como Dios la ha limitado Native Señor 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 況 Señor 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 Aunque falla que estoy, suplico tu perdón, haz que todo mi ser sea tu habitación. Quédame, 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 quédame ¡Gracias! Levanta tus manos Repite conmigo esta oración Señor De hoy en adelante No huiré A la cueva Donde antes me escondía Yo salgo Y tomo la responsabilidad De superarme Y de cumplir Tu destino profético Para mi vida Que nadie Se atreva A menospreciarme Ni a señalarme Que nadie Se atreva A humillarme Porque el lugar donde Dios me puso Es un lugar de honra Y yo honro Y amo La ciudad donde Dios me puso Y declaro Que nadie Tiene que tenerme pena Está prohibido Que alguien me tenga pena Soy más que suficiente Tengo un Dios más que suficiente Para lograr Todo lo que deseo Y para que mis sueños Se hagan realidad En el nombre de Jesús Hoy le amo a mi espíritu Todo lo que hay de Dios Dentro de mí Sal fuera Sal fuera El profesional El ministro El ministro El ministro El abogado El hombre de gobierno Todo lo que hay de Dios En mí Se activa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba 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 ¡Se activa, se activa! ¡Se activa! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor, sí, amor! ¡Ven a mí! ¡Me estás aquí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Tú no tienes que ser más De lo que Dios ha destinado para ti Pero no tienes por qué ser menos No te contentes con menos Si te quiero dar más Mi gracia Es mi gracia Y yo soy el que pongo la medida De lo que yo quiero dar Porque hay limitaciones Porque hay cosas que crees Que no van a suceder No sabes que los mejores tiempos Están activando a tu favor No creas que los mejores tiempos Están activando a tu favor Es la casa Los mejores tiempos Atenas están comenzando Has vivido cosas impresionantes Te dice el Espíritu Santo Llega el tiempo Donde la palabra profética La pongo en tus lados Y esa palabra profética Revivirá todo lo que está muerto Esa palabra profética Activará el poder de la resurrección En esta ciudad Para que vean que yo soy Dios Cuidado el que te menosprecia Y te mira del lado Porque el que te toca A ti toca a la niña De mis ojos Ahora yo me claro Un incremento de gloria Sobre tu vida Un incremento de gloria Sobre tu vida Tu boca será como mi boca Por cuanto eres leal Por cuanto nunca Has dudado de esta visión Yo levanto Yo te levanto El que se mete contigo Se mete contigo Que no se equivoque nada Padre ahora dale más 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 gracia Un incremento Más Que no se equivoque nada 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 Es libre de otra vez La misma es tu ¡Vamos! ¡Élame! ¡Élame! ¡Aleluya! ¡Élame! ¡Oh, santo! ¡Élame a su mano! ¡Vamos a decir este hombre! ¡Dios amado en esta vida! ¡Dios amado en toda la santa iglesia! ¡Dios amado en el Espíritu de Dios! ¡Levánate! ¡Sál de la cueva! ¡Sál de la cueva! ¡Oh! ¡Élame! ¡Élame! ¡Élame a su mano! ¡Bendí a este hombre! ¡Élame! Adoradores que hay aquí de la iglesia ¡Abrácenos adoradores que andan con ellos! ¡De las danzoras que están aquí! ¡Aún están sin verlo de que lado! ¡Hermano que están aquí! ¡Búquen hermanos! ¡Búquen hermanos! ¡Búquen de los hermanos que andan con el pistón! ¡Abrácenos! ¡Búquen! ¡Búquen de los hermanos que andan con la iglesia! ¡Búquen de los hermanos! ensanchado, viene mayor nivel de revelación, una unción profética se activa, una unción de gloria y se activa, una unción sobrenatural se activa. Así es. Gracias Señor. Mande su mano. Gracias Señor por este servicio de esta noche. Mira mañana se viene a una iglesia de Santo Domingo las iglesias de la ciudad, empiezan a apoyar a partir de mañana el jueves el pastor Mario, el viernes el pastor Tomás, el sábado el monte de Dios, el domingo el apóstol Yacer Rima, gloria al Señor iglesia, gracias es una forma de romper estos siete días, gloria al Señor aleluya, gloria a Jesús santo es el Señor bendigo a Jochi, su esposa bendigo las visitas que están aquí alguien quiere entregarle su vida al Señor yo no puedo despedir sin antes hacer el llamado alguien quiere entregarle su vida al Señor esta noche alguien se atreve a confesar a Jesús y decir yo quiero a Cristo esta es una noche preciosa maravillosa bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús te seguimos invitando a la casa del Señor amén gloria al Señor levante su mano vamos a despedir Padre gracias te damos por esta noche hermosa gracias por lo que estás haciendo gracias por así como despiertan despiertaste el espíritu del rey siglo tú despiertas el espíritu de los gobernantes de esta ciudad y creemos Señor que muy pronto escucharemos noticias de que con usted se haya inaugurado seguimos hablando seguimos intercediendo aleluya gloria a Dios si metimos intercesores por seis meses a las tres de la mañana para que lo hicieran ahora hay que meterse de nuevo para que Dios envíe ya una cadena que genera y presidenta Miguel Agudar el seco para Cristo hermano el seco para Cristo hermano los bendigo aleluya gloria al Señor gracias Espíritu Santo paz y feliz noche saludos hermanos Dios le guarda Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga